Diferentes representantes de organizaciones sociales solicitaron al presidente de la república, Salvador Sánchez Serén, que vete la nueva ley de reconciliación nacional en caso que los diputados la aprueben este jueves 23. Le hemos pedido al señor presidente, al profesor Salvador Sánchez Serén, que vete precisamente esa ley. Y la segunda es que le hemos pedido a audiencia que nos reciba en estos últimos días para explicarle precisamente por qué le estamos pidiendo el veto. Sabemos que él está ampliamente informado y que por lo tanto será fácil conversar con él. Y estamos pidiendo al señor presidente, en esta oportunidad, no vaya a sancionar esta ley, porque sería ponerse en contra de las víctimas. Por lo tanto, nosotros en representación de las víctimas estamos solicitando no sea sancionada esta ley. David Ortiz de FESPAD dice que esa ley no favorece ni ayuda a las víctimas, solo a los victimarios del conflicto armado. Además, contribuye a que no se sepa la verdad. El sector político, los grupos de poder que están detrás de esta iniciativa, queriendo dar más impunidad después de lo que se otorgó en el año 93, se quiere reiterar en este momento. Y la historia ya nos demostró que ese no es el camino para la reconciliación. Las víctimas exigen verdad, exigen justicia, exigen reparación. Y el Estado no puede seguir haciendo oídos sordos de lo que las miles de víctimas llaman. Que si los partidos políticos, que ya no tienen vergüenza, y han decidido de nuevo tomar parte por la impunidad, si eso sucede este día, sucede antes de que él termine su presidencia, que vete, que vete. Que no permita que esa ley forme parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y que de una vez por todas, las personas que están tomando estas decisiones entiendan que las víctimas no desaparecieron, sigan aquí. Porque es una ley que no ha sido consultada con las víctimas, es una ley que ha sido fraguada dentro nada más de la Asamblea Legislativa. Una ley que no ha mirado a las víctimas, sino que ha mirado a los victimarios y quiere favorecer a los victimarios.